Arriba el tequila, el whisky, lo que viene, lo mando, todo el mundo, lo mando arriba, lo mando arriba, 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 que levanten la mano que vino, Charly, lo mando, no creen, no vemos eso en manos de la raza de Esmar Rosa, esto tardecita, noche, mi hijo Pasturo, a la raza de Quiroga, a la raza de Azaco, a la raza de Surumusta, a toda la gente que nos visita, saluditos, un tema que nos solicitan. A la gente de San Andrés Cirota, también saluditos, suégano, a la gente de Santiago Azaco, Martita, saludos, ¡Alema Vise!, de los más felinos para ustedes. Y arriba, la vieja escabrona. Y arriba, la vieja escabrona. Y arriba, mis francos, ¡Alema Vise! Y eso es, hacia los metros, ma' de los que la vida, la vieja escabrona. ¡Cerveza! 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 ¡Levanten la cerveza! ¡Tequila! 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 A ver, chines, que no levanten la cerveza, el tequila, el whisky, el refresco, lo que tenemos. ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Salucita de la buena, mis amigos! ¡Y va para dentro, mi hijo! ¡Ánimo! El día 14 de diciembre de 2019, ponía un poco en Michoacán, ve muchos canarios, además de frente a un dedo, y los calentanos, totalmente gratis, están todos invitados. ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Ey! 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 Y el grito de las viejas escandalosas ¿Cómo ven mi cobertura? ¿Cómo ven las viejas bebes? Dijo que en un momento Y el grito de la pinche ola de borracho Y el grito de las viejas bebes ¡Ey! 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 ¡Eso es el ritmo pichuacano! 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 ¡No, no, no! La de ti ni siua mi recolina, la de ti ni siua no te atensari, no te atrindesca el primer amor, si me das la galic. La de ti ni siua mi recolina, la de ti ni siua mi recolina, no te atrindesca el primer amor, si me das la galicia, no te atrindesca el primer amor, si me das la galicia. Que a ti me echa este estilo es mare, me caíza huera E a peguarín por él, que vincula a tu alineado Que voce tí y anxeres, que la vincula a tu alineado Que voce tí y anxeres, que la vincula a tu alineado E a peguarín por él, que la vincula a tu alineado De tu alineado, que la vincula a tu alineado Si tu quimes el ángalito, que las volas te quedan encerro No te chines, yo no te pensé, no te atrites, que el primer amor, y yo ni mi me daño a mí. y me dejó en las contas malas y me dejó en las contas malas y me dejó en las contas malas Que a mi hecha estensivo es maleme que a mi se muera Que me pegué a mi pare Que a si no alguna cual ni a tu Emocería a Chesca, mi vida es morir a ti A la raza de Quiroga, a la raza de Azaco, a la raza de Churumutana A toda la gente que nos visita, saluditos Un tema que nos solicitan A la gente de San Andrés y Otras, también saluditos A la gente de Santiago Azaco, Martita, saludos De los más felinos para ustedes Y arriba la vieja cabrona A la gente de Santiago Azaco, Martita, saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!